Hola, amigos. Sus canales, pero hoy vengo a hacer un reto. ¿Qué reto será? Vamos a hacer el desafío infinito. Y al final vamos a escoger el ganado. Entonces, ¿y los rodeos? Espera, espera, espera. El que pierda tiene que cumplir algún reto. ¿Cómo todos los que pierdan? ¡Sí! Ok, me parece. Las dos personas que pierdan tienen que hacer un reto. En la calle. Ok, querido Julián, ¿en la calle qué quieres que hagamos? Los que pierdan van a leer unas frases de 50 sombras. Como, ¿quieres que te lleve al cuarto de juegos? Ok, listo, listo. Amigos, esto va a estar muy bonito. Ok, preparados. Pero, querida Laura, ¿en qué consiste el desafío infinito? En que cada uno de nosotros va a decir la mayor cantidad de libros posible. Y pues el que menos tenga, pierde. ¿Entendiste, querido amigo Julián? Ahora sí sabe cómo se va a hacer. Duna sí, listo. tope around estimulos… ¡Tar, tar, tar, tar! ¿Qué es… Te reflejo lo que tiene? ¡Uy! Salen, salen. ¿Qué es el enlace en este? Todo sale bien. No hables descontestadas. Pero, el papel de tijera... ¡No, tú empiezas! ¡Unos! Los ojos del hambre, en llamas, en sábado, Harry Potter y la piracerozoma, Harry Potter y la compra secreta, Harry Potter y la prisión de las camas, Harry Potter y la el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden de Fénix, Harry Potter, el príncipe mestizo, Harry Potter y la religión de la muerte, divergente y surgente y leal, juego de tronos, tormenta de paz, choque de reyes, danza de dragones, vestido de cuervos, play, show, live, Aristóteles y antes, con los secretos del universo, las ventas de ser un marginado, after, transformas de sobración y hueso, ¡ah, puta! ¡Uy, qué profesional! ¡Esta es uno por segundo! Uno, dos, tres. Play, live, show, play, las crónicas de naneada del sufrido y el mago, que asabas de sombra y se va de hueso, se me fue, Dios mío. Insurgente, divergente, leal, endgame, cuatro, capitales invisibles, la elección de ojos, bajo la misma estrella, el teorema de Katherine, ¡ah, en serio no! ¡Ya me lo sé, perdí! Uno, dos, tres. Play, live, show, armada, rey, pre-reer, guan, choque de reyes, tormenta de espada, danza de dragones, Harry Potter y la piedra filosofa, al cazadores de sombras, ciudad de hueso, divergente, insurgente, leal, en llamas, juegos del hambre, el cizajo, el abuelo rojo, y Kerry, el resplandor, el doctor del sueño, posesión, desesperación, mal paga el diablo. Ya, ya. ¡Bien! ¡Bien! Quieren que se abrazan. ¡Bien, ya me asusté! A la una, a las dos, y a las tres. El viaje en centro de la tierra, el extraño caso del Dr. JQ de Mr. Hyde, el perfume, ensayos sobre la ceguera, ¡ah, ah, ah! Ulises, la odisea, la iliada, play, show, life, ah, ah, ah. Buscando Alaska, Theorema de Katherine, si no despierto, las intermitencias de la muerte. ¡Ah, listo sea! ¡Tres, dos, uno! Harry Potter y la piedra filosofa, el resplandor, It, Carrie, Christine, cobrada de sangre, si no despierto, cuando me encuentre, Leal, Divergente, Insurgente, After, Satanás, fue la más fracasada, perdón. Amigos, esto es el desafío infinito, fue como súper random, súper rápido, pero muy divertido, para que se den cuenta que hay una gran variedad de literatura, ¿verdad? Muchísimas, todos los clásicos, ¿no? Sí, ¿verdad? En serio, tenía como tres autores en la mente, y en ese momento, en serio, estar frente a la cámara diciendo esto es muy difícil, porque todo se nos va, todo se nos borra en la mente. ¿Qué opina el ganador de este juego? La verdad es que yo, por la mañana, me levanté y empecé a ver los dedos. ¡Ah! 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 Se preparé toda la mañana, ya desde las 5 de la mañana. ¿Y tú qué opinas? ¿Les pasé la primera vez que juego? ¡Ah! Escriban abajo en los comentarios si quieren revanchar de este increíble juego. Sería buenísimo. Y los invito a que vayan al canal de cada uno de ellos, porque grabamos un video, y también el canal colaborativo que se llama B2ROLO. Amigos, aquí viene nuestra penitencia. Querida Laura, ¿estás lista? Estoy lista. Amigos, realmente no pudimos hacer estas frases porque son muy difíciles. Fue muy difícil. Así que tenemos otra idea. La pregunta va a ser la siguiente. ¿Usted hace el amor o folla duro? ¿Haces el amor o folla duro? ¿Haces el amor? ¡Ah! 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 Ok. Gracias. Me gusta tu respuesta. Amigos, ya son las 10 de la noche. Ya nos tenemos que ir. ¿Te parece eso? Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Este fue el reto. Ya. Y chao, chaito, chao. ¡Que tengan lindos días! Creo que no se entendieron nada. ¡Ah!